Hola, yo soy Tita Maya y trabajo en Medellín, Colombia para Canto Alegre. Yo comencé en el mundo audiovisual haciendo canciones para niños. Solo grabábamos el audio, entonces lo que había que cuidar era que las canciones y el sonido quedaran muy bonitos. Después empecé a hacer libros y cuentos y audiocuentos. Y ya lo que había que cuidar también era que la imagen, las ilustraciones y los colores fueran muy bonitos. Ahora hago productos audiovisuales. Lola, la, vamos a cantar esa gallinita que con sus cinco pollitos y el gallo lucio animan a todos ustedes. Es nuestro producto que vamos a presentar. Si me preguntan qué es importante, les diré tres cosas. Uno, cuidar el audio, no solo las canciones y los sonidos de ambiente, también las voces de los personales, para que los niños se identifiquen con ellas. Lo otro es que todo lo que se haga tenga sentido. Cuidar mucho el contenido, que lleve mensajes bonitos, que esté acorde con el mundo de los niños, para que ellos se identifiquen con él. Y lo tercero es que tenga amor, que los niños se rían, porque nuestro propósito principal cuando hacemos audiovisual, así pretendamos que es educar, es que sea divertido. Chao.